Sábado 26, Meno Fernández y un acústico con lo mejor de los rancheros Acrópolis Classic, un show para disfrutar Meno Fernández y lo mejor de los rancheros Además, carpa electro a full Junto a una leyenda que decía Las primeras 300 mujeres ingresan libremente Con tarjeta en mano, descuento hasta la una, con consumición